Vamos a ponerle de título a esta columna, escalera y ascensor. Y me sumo a toda la sarta de analogías y metáforas que estamos poniendo los periodistas para calificar la reforma tributaria que anunció el Ministro Dujovne. Hoy en el cronista comercial, nuestro colega de amigos, Willy Cohen, dice que los impuestos suben al contado y bajan en cuotas. Otro colega, pero economista, Salvador Di Stefano, leí que decía que los impuestos suben como liebres y bajan como tortugas. Y marca las dos velocidades que tiene esta reforma tributaria gradual que hay que darle crédito al Ministro Dujovne que el que avisa no traiciona. Hace seis meses había dicho que va a ser neutra. O sea, si baja un impuesto, sube otro. No hablo de las velocidades, que es lo que estamos discutiendo ahora. Pero esta reforma, Hugo, deja a todo el mundo disconforme, lo cual revela que es una reforma en serio. Por ahí tiene un montón de contradicciones que ahora vamos a ver. Pero, por ejemplo, es la consagración del vaso medio lleno o medio vacío. Por ejemplo, autónomos, que ayer no lo mencionamos. Se sube la deducción, pero no se equipara con los trabajadores en relación de dependencia. Es un alivio, pero hay derecho al pateleo. Decir por qué nosotros sí, ellos no, por ejemplo. Por ejemplo, el impuesto a la renta financiera decimos que es una medida más política como para justificar otras, sobre todo la reforma laboral. Pero si el gobierno quiere estimular el ahorro y a largo plazo podría haber una graduación en ese sentido. O en vez de aplicar una alícuota fija y decir que después la va a subir si baja la inflación, aplicarla sobre la ganancia real. Porque es cierto, hoy tenemos tasas reales positivas en la LEVAC. Pero, bueno, en algún momento del futuro pueden no serla y no deja de ser una ley si se sanciona. Pero después está todo el tema de las economías regionales que ya tratamos. Pero me parece que hay dos o tres elementos que hay que tener en cuenta. Uno, que para que esta reforma sea exitosa, cualquiera sea la forma que salga, el gobierno se tiene que ocupar de un tema fundamental que es la evasión impositiva. Porque es muy común que todavía veamos en muchos comercios, restaurantes, y no estoy hablando de pequeños bolichitos, carteles que dicen solo en efectivo, no aceptamos tarjetas. Esa es una forma de contribuir a ese 40% que se calcula de economía negra, lo hace hoy Juan Yache en una nota de La Nación. El otro tema es que muchos de los que se quejan del gradualismo en la baja de impuestos son los que apoyan el gradualismo en la baja del déficit. Y pongámonos de acuerdo, una cosa es consecuencia de la otra. Ahora, el gobierno, Macri, el lunes, habló de austeridad. Y la verdad que se justifica tener 22 ministerios, no hay áreas que se puedan fusionar. En la biblioteca del Congreso, Macri dijo que hay 1.700 personas. ¿Y qué pasa? ¿Echarlos a todos? No. Un programa, también a 5 años, que incluya retiros voluntarios, jubilaciones, etc. Y dar un horizonte también en qué pasa con el gasto. Porque si no, vamos a estar siempre discutiendo alrededor de lo mismo. Y el tercer elemento, y con esto cierro, Hugo, yo recomiendo muy especialmente leer la nota de otro colega, amigo, que es Carlos Pañi, hoy en La Nación. Porque devela algo que el gobierno insinuó nada más, que es esto del cambio de la forma de calcular la movilidad jubilatoria. Lo que dice Pañi, que esta es la carta que el gobierno va a jugar también con los gobernadores. Porque si se modifica el sistema de cálculo y va a haber un ahorro fiscal que estiman 100.000 millones de pesos, eso es menos de 1% del PDI. Pero cubre más de lo que recibiría la provincia de Buenos Aires por la actualización del fondo del conurbano. Y esto le permitiría a los gobernadores no sacrificar parte de la coparticipación porque el gobierno le va a decir, no, si la corte decide que el fondo del conurbano no hay que actualizarlo, no me miren a mí. Esto se distribuye de la coparticipación. Así que me parece que como viene esta reforma vamos a tener mucho tiempo por delante de negociación caso por caso, que es lo que propone el gobierno y que es lo que se hace en los países democráticos y republicanos.